Bastante lindo en comienzo, se vio un gran, no un gran parque, pero sí un parque mayor que lo que terminamos el año pasado. La gente acompañó bastante y bueno, las carreras salieron bastante lindas. Bueno, independientemente de los resultados de ustedes, sabemos que han sido carreras muy competitivas, que han terminado ahí en poquitos segundos. Sí, 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 gracias a Dios se dieron carreras lindas, pocos autos, pero buenos espectáculos. Pero bueno, hay que seguir trabajando para poder alcanzar a los muchachos adelante. ¿Se te complicó un poco a vos, Nico? Se me complicó después de la tanda ahí un poco, en la clasificación y bueno, en la serie, en la final, estuvimos renegando, intentando acomodar el chasis para ir un poquito mejor. Y bueno, se nos puso adelante un 2-21 y bueno, se nos complicó la carrera ahí adelante, pero bueno, hay que luchar y hay que trabajar para intentar ganarle. Entonces, y veremos qué podemos hacer. Esta unificación de la categoría de la fórmula bunlense, ¿es más difícil para ustedes como el hecho de que venían ya trabajando hace años solamente con fórmulas bunlenses? No, no sé si es más difícil. La categoría no está unificada, está hecha por separado. Claro, lo que pasa es que corremos todos juntos. Claro, claro. Habría que buscarle la vuelta o de que ellos lleguen al mismo reglamento nuestro o que corran, digamos, de otra diferente. Porque en el caso mío ayer, o tanto el de Esteban, nos complicó en la largada de un auto y bueno, lamentablemente hoy en día, cuando te demoraste dos vueltas en pasar uno de esas categorías, el que te va adelante no lo alcanzas más. Esto es muy competitivo y cuando pariste un ratito de tiempo, el que está delante tuyo te sacó una buena ventaja. Y en sí, digamos, lo que es la primera fecha, ¿cuáles serían las expectativas? ¿Si el público se ha acercado? ¿Si hay posibilidad de más pilotos? No, no, la expectativa es buena, como yo te digo, ya hubo más gente, ya hubo más autos que el año pasado y bueno, aparentemente la segunda fecha vamos a ir a Alejandro Roca, si no es la segunda es la tercera, pero hay mucha gente que se va a sumar y había muchos pilotos que dijeron que tomaron el compromiso de ir para la segunda fecha. Es decir, lo importante es que a poquito se vayan sumando. Sí, sí, esto lo importante es tirar todos para adelante e intentar levantar esta categoría que lamentablemente es lo único que uno puede llegar a hacer ya que no nos da el presupuesto para ir a otro lado. Sí, la verdad que en la parte económica de la nota anterior con Esteban había hablado un poco de esto, ¿no? También lo difícil que está. Sí, sí, como yo te digo, está muy difícil esto, hay que ponerle muchas ganas e intentar hacerlo, pero bueno, se va a luchar, se va a luchar para poder levantar tanto al club como al automovilismo de tierra, que se está perdiendo lamentablemente. ¿Hay que hacer algo al auto? No, no, solo retoques y revisar y bueno, intentar mejorar un poco para poder seguir el ritmo de Esteban y a Fabricio, que realmente tenía un potencial bárbaro allá.